No dormía nada, pasó una semana, después siguió peor, ya no, ya parece como que si ella convulsionara en las noches, pero no dormía. Y hablaba sobre fuego, sobre policía, sobre, este, ay, qué otra cosa te dije que había, encendedores, y que no querían que los maten a sus hermanitos, eso es lo que decía todo el tiempo, que no quería que maten a la familia. Y bueno, y fue así, bueno, después ya llegué a contarme de que fue, de que fue abusada en una cama, que le taparon la cinta con la, en la boca con la cinta. Y bueno, yo lo que quiero es que sea justicia, que me responda la nación, si ya están presos, porque puede pasar con cualquier niño, pueden ser abusados. ¿Pudo apuntar a quién fue el responsable? Sí, unas fotos de viaje que ellos pasaban, y entonces yo, yo volví a decir, quién te hizo daño de, ella, alguno fue de ellos, y ella me dijo, me señaló que ese era. Y de ahí ya no quiso hablar más. Y yo lo que quiero es que me den una explicación, que sea a cargo la nación. ¿Han hecho las denuncias pertinentes? Sí, hicimos denuncias, no me dieron fotocopias, no me dieron, ni siquiera del polo me dio, si fue abusada, si no fue abusada, la niña tuvo que contarme sola, lo que ella pudo contarme, porque tiene un carnecito de discapacidad, no tanto, pero bueno, ella lo tiene, pero ella me pudo contar, y gracias a Dios yo sé, yo sé lo que le pasó ahora. Mi niña me cuenta de que habían sacado el picaporte, de que tomaban seguridad por dentro mismos ellas, o sea, sacaban el picaporte para que no le abrieran de afuera. Esas fueron en las últimas noches, porque tenían miedo, pero no sabemos si están detenidos o no, están detenidos por las informaciones, están trabajando todavía, ellos están trabajando. Las personas acusadas por ustedes, ¿son personal? ¿De quién dependen? Dicen que presiones de la nación, son coordinadores, no lo vamos a ir, no lo vamos a ir hasta que no tengamos una respuesta, así tengamos que tomar el colegio 3, 4, 5, 10 días.